aquí en buenas noches se preguntarán qué hago caminando en la florida vine a entregar el carro corriente y llame un uber para que me llevara al hotel pero por dos cuadras dos bloques me querían cobrar 30 dólares y como yo soy un poco a codo como decimos decidí mejor caminar i need to walk i need the exercise anyway so make sure you check the light the last part of the trip of miami the last video if you like it hit the like button and uh thank you for your support i'm gonna keep walking i got another 30 minutes for me to get there so this is what happened on our mini vacations hey machinician and uh this is how we're gonna start part two of the video miami trip we work hard we play harder let's have some fun monkey nation like i told you we work hard we play hard miami beach we're just having some fun hi monkey nation you having fun yeah now let's go eat you need to buy a body for tomorrow we're gonna go eat and then we need to go rest because tomorrow we're coming back and to get me and to get me monkey nation she's done oh my gosh oh my gosh now we're going to sleep night night monkey nation good morning and this is how we're doing it hey monkey nation i got told you guys earlier we work hard but we play harder we're going to have some fun we're going to have some fun miami skates on sand and this is how we're going to have some fun let's go Un poquito nervioso, ¿qué está? Sí, muchas gracias, Carlos, por favor. Ok, Nation. So, everywhere we go. Muy Miami. Tenemos que buscar comida Hondureña. Está frío. No. No, 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 no. No, 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 no. We are hungry, so we are going to eat and then we are going back to the hotel. Y vamos a seguir en el mini-vacation. Ok? Good morning, Monkey Nation. Vamos a tener que cortar un poquito o tomarnos un break de las vacaciones porque tengo que ir a recoger mi carga que va para Pensudania el domingo. O sea, tengo que estoy a 25 minutos del lugar. Así que primero hay que checar el camión. Que tenga bien los aceites. Y a recoger carga. La temperatura está... Solo miren. Mis amigos de New Jersey están celosos. Los ojos. Yep. So, let's do this. So, like I said, we are licking So, my honey press, she's sold, but she's good. She's been good to me. So, we are just going to make sure... She needs to shower. Soon. So, we are just going to make sure that everything... You see? We are licking from somewhere. And I don't know exactly where it's from. but... we have to be sure that it's okay. We are almost finished the season. So, let's put it. So, now she's ready. She needs some... honey press and a little bit of oil. So, let's go get this load. Let's fire it up and see how she does. ¡Suscríbete! 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 estamos bien para ir. Vamos a pegar la carga real rápido y vamos a continuar con nuestras mini vacaciones. ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar! vamos a pegar y observar ¡Suscríbete! acá se está. Aquí está en el lado del centro. ¡Jázejamos! Estamos en el lado del lado. ¡Se está enfrente! ¡Lá vamos hablar con las personas! ¡Jájamos! ¡Suscríbete! Tried to get loaded, then we're going to park the truck and keep on las mini vacaciones. Esto es. So, it's here, but it's not here. We got to go to another location. It's behind the building. It's 11 o'clock. They told me that my appointment was at 11, but it's going to be done probably by one o'clock. So, this is trucking. Got to do what we got to do. So, now we got to get to the other location. So, let's see if this is the right place. Let's see what happens. Yep, it's here. Dock number seven. But it's not ready. It's ready to go to the one. So, let's go there. Let's see how we do this. It's trucking. There's no reason to get mad. I was just hoping for them to to blow me a little bit more quickly, but it's part of the business. So, let's go there. We're at 7. And then, we'll see what happens. We'll wait. We'll keep it informed. It's about 11.10. Let's see how we are. No Lo único que son horas Yo no estoy en la playa Disfrutando Así que Vamos a ver That's where we are Vamos a abrir las puertas Y A ver que pasa Vamos a abrir las puertas Vamos a abrir las puertas A ver que pasa Ok Solo que vamos a hacer es Vamos a dejar la trailer aquí Vamos a desconectar El amigo que está ahí Nos va a cargar y nos va a llamar más tarde Y vamos a regresar como las 3 Así no tenemos que esperar aquí todo el tiempo Y podemos seguir un poquito nuestras vacaciones Así que Así es Seguimos en lo que tenemos que seguir So seguimos en las mini vacaciones Y nos venimos al llamado Pulguero Estamos como a media hora de mi pickup Pero ya que el pickup Iba a estar listo Hasta dentro de 2 horas 3 horas Decidimos venirnos A ver que encontramos Y a conocer Seguir conociendo A ver que pasa por aquí Seguimos caminando Ella ya no quiere caminar más A ver que encontramos En los famosos pulgueros Andamos buscando Un coco Para ser más específicos Buscamos cocos Por eso venimos a buscarlo Este aparece el coco ¿Verdad? Sí Pero para el salvador ¿Qué? No se molesta Si lo grabo No No ¿Qué será? López Obrero Focoderán negro I feel like I'm back in my country somehow. I feel like I'm back in my country and I feel like I'm back in my country and I feel like I'm back in my country. I feel like I'm back in my country and I feel like I'm back in my country and I feel like I'm back in my country. I feel like I'm back in my country and I feel like I'm back in my country and I feel like I'm back in my country. I feel like I'm back in my country and I feel like I'm back in my country. de pulgaron no lo podemos caminar todo es grandísimo está nice ahora a descansar un poco y espera que me llamen para mi carga y creo que después voy para la playa otra vez el clima está miren para mis amigos de new jersey 83 degrees a nuestro pico ahora vamos a ver si ya nos cargaron a ver cómo está la situación y a ver cuánto tiempo nos van a tener esperando más así que les dejo saber y vamos de nuevo nos dijeron que todavía no pero que más o menos como 45 minutos más así que vamos a conectar el truck y a esperar vamos a cerrar nuestras puertas vamos a cerrar nuestras puertas y vamos a continuar a las mini vacaciones que tuvimos vamos a ver y vamos a ver si lo está pasando te repito el clima está un poquito opaco pero está rico pero ahora vamos a sacionar el truck y vamos a seguir vamos para la playa un poquito más así que vamos a cosecha y ahora vamos a dormir vamos a ir en el hotel y seguimos en las vacaciones vamos 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 los veo al rato en Key Nation vamos a ir vamos a buscar y ahora vamos a comer a Golden Crawl seguimos a ver como nos va me olvidé de ustedes we've been having so much fun so we are trying to white wait so we're trying to buy or somewhere in Miami so estamos teniendo un problema que como todo fiel hondureño estamos pidiendo descuentos en todos los lugares que vamos y no nos dan una camisa cuesta 15 dólares les pido la rebaja y no me la dan entonces nos vamos seguimos bye so we got a deal we like deals queremos esa esta queremos esa chiquita que está aquí esa chiquita queremos si compraron un sweater y les regalaron esa camisa seguimos en las vacaciones y volvemos a otro pulguero seguimos aquí a ver que vamos a hacer vamos a visitar a la amiga de ella y a seguir comiendo a disfrutar el último día de vacaciones ya nos vamos mañana nos vamos vamos a comer y luego vamos para la playa a ver que pasa les comento vamos a comer One more time, we work hard, we play harder, yep, we're loaded off, let's do this, last day, tomorrow we're going back to reality, back in the truck. Okay, Monkey Nation, this is it, this is going to be the end of the video, whoa, you can't see anything, we're just getting ready, we're going to return the car, it's just been good, I think I'm going to get me one, I think it's fast, Dodge Charger, I love the, I think I'm going to get me one, so we're just going to wrap it up, we're going home tomorrow, back to reality, snowing, okay, say bye, bye, I don't know, they don't see you, but still, let's do this, thank you for the support, see you guys later. 以NHOWS Network Tip in Landing Tip in Rye Tip in Rye Number